pero no solamente nosotros, yo he visto un sin número de obreros que Dios va capacitando y que Dios está preparando y quien sabe cuantos de aquí van a salir allí entre los mares quien sabe cuantos Dios los va a utilizar de una manera especial y están ahí pero ahí están las capacidades, cuando estaba el hermano Ortiz todos temían y todos decían que va a pasar, que va a pasar cuando fallezca el hermano Ortiz, que va a pasar con la obra pero allí estábamos todos nosotros, que estábamos escondidos en el bagaje y de allí del medio del bagaje el Señor dijo de ahí ha llegado la hora, ha llegado el momento ha llegado el momento, ha llegado la hora y de ahí salimos todos, del medio del bagaje y esta obra está en pie y esta obra seguirá adelante y si tardare en venir, ahí están ahí están y yo te digo como el hermano Ortiz, si nosotros no podemos seguir esta obra ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú, ahí estás tú para finalizar esta obra, para finalizar este trabajo, ahí estás tú para decirle aquí estoy Señor yo seguiré predicando esta palabra, yo seguiré predicando esta palabra, este mensaje no se va a detener, seguiré hablando santidad, santidad y pureza y limpieza porque sin ella no podremos contemplar al Señor donde están, donde están, donde están, donde están aquellos que son capaces y que pueden decir aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy para responderte amén Él irá capacitando, Él irá preparando Él va a ir invirtiendo, Él va a ir saturando Él está haciéndolo, Él está haciéndolo, Él está preparando Hay muchos que están detrás del bagaje Pero ahí Dios les va a dar grandes capacidades Y van a poder desarrollar cosas grandes Van a poder realizar cosas hermosas Tú estás en las manos del Señor No se esconde, no se esconde nada No se esconde nada, nada está escondido delante del Señor Él está mirando, Él está mirando todos los obreros Todos los obreros, todos los que están aquí Que Él está llamando, Él está llamándote Él te está invitando, Él te dice esta es la hora Esta es la hora, este es el momento Este es el momento de realizar la obra Aquí en Villavicencio hay una revolución Hay algo que va a descender Viene Pentecostés, viene Pentecostés De una manera especial Ahora va a avanzar Recibelo ahora, recibe ahora Recibe el poder, recibe el poder Se llena del Espíritu Santo Se llena del Espíritu Santo Eso, 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 eso es Poder de Dios 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 Ahí está, ahí está Siéntelo, siéntelo, siéntelo Recibelo ahora En el nombre maravilloso de Jesús Oh, gloria al nombre de Cristo Oh, gloria al nombre de Cristo Oh, gloria al nombre de Cristo Ahí está, pentecostés Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hay fuego, hay fuego Hay fuego, hay gloria Hay bendiciones Hay chequina Hay presencia Maravilloso El nombre de Cristo La nube del Señor Está descendiendo Está llenando Está llenando Está llenando Maravilloso 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 Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Cristo Bendito el nombre de Cristo Oh, gloria Oh, gloria Oh, gloria Tú estás llenando, tú estás capacitando Tú estás invirtiendo, tú estás preparando Hay muchos que están aceptando el reto El reto que tú les estás haciendo para poder Buscarte, para poder seguir adelante Para poder emprender Oh gloria, recibe Recibe ahora el poder Recibe el poder, recibe el poder Se llena del Espíritu Santo Se llena, se llena ahora Ahora, ahora, ahora Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre de Cristo Maravilloso es su nombre Maravilloso es su nombre Maravilloso es su nombre Santo el nombre del Señor Santo el nombre de Jesús Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya Oh Señor Ayúdanos Tenga misericordia Dios Viva Ayúdanos 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 Ten compasión Ten piedad Ayúdanos Dios Oh precioso es tu nombre Señor Cuenta con nosotros Dios Padre 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 Gracias por ver el video.